Este es silo de circundación, una luz para el mundo entero, torneo de embarza de río Cañón de Alejo, aquí el torneo de Pacho, ya en horas de la tarde con un fuerte calor después de una neve llovizna, si lo voy a decir y me hace malo para el mundo entero. Gracias por ver el video. Este es silo de circundación, una luz para el mundo entero, en el torneo del embalse acá donde Pachito, domingo 17 de septiembre de 2017. Se preparan otros equipos para el próximo partido, en esta tarde el domingo 17 de septiembre de 2017. Ahora vamos a ir para los verdes. Este es silo de circundación, una luz para el mundo entero. Este es silo de circundación, una luz para el mundo entero. Y una bella panorámica, los barrios siloé, tierra blanca, aroma de gorda para los verdes. La saca de arquero. Y un poco la cámara para mirar a la empresa de mayo, pues los joven, caña de Alejo. Aroma de gol para los verdes. Y un poco la cámara, la luz para los verdes. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en el torneo en el embalse del río Cañalejo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramericana.